Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a hacer salsa bechamel y lo primero que vamos a hacer es calentar la leche. En la caja de información siempre les voy a dejar el gramaje, bueno, la receta completa. Ahora vamos a tener otra olla a fuego bajo y le vamos a poner la mantequilla. Vamos a dejar que la mantequilla se derrita, quede completamente líquida, pero siempre a fuego bajo esa olla. Es importante que la leche no alcance a romper hervor, entonces sencillamente vas a dejar que se caliente, que se caliente, que se caliente, sin que rompa hervor. A fuego bajo sería lo indicado. Una vez que ya está toda la mantequilla líquida, vamos a poner harina y con un batidor de globo vamos a mezclar estos dos ingredientes, sin parar, más o menos durante un minuto, dos minutos, cuando ella empiece a espesar. La idea es que empiece a espesar esta preparación que se llama RUX. Ahí les voy a dejar en pantalla cómo se escribe. Mucha gente le dice RU, otros le dicen RUX, pero pues básicamente es lo mismo. Y una vez que está espeso, vamos a agregar la leche de una, no en hilo, no de a poquitos, de una vez. Caliente, sobre la mantequilla y listo. Seguimos batiendo. Y llega el momento en el que ya espesó nuestra leche o nuestra salsa, entonces agregamos pimienta, nuez moscada y sal. Ahí pues obviamente por lo que la salsa está un poco blanca, no se ve la sal, pero seguimos batiendo, integrando y ya más o menos un minutito después podemos apagar el fuego, que siempre ha estado en bajo, recuérdalo. Y nada, ya tenemos nuestra salsa bechamel o salsa blanca, como le llaman en otros países, es completamente lista, deliciosa para ser usada en lasañas, canelones, para ponerla sobre la pasta, bueno, todo lo que se te ocurra con esta salsa. Y con esta receta quiero invitarles a suscribirse a mi canal de cocina, es un canal que tengo alterno a este, espero que se animen a pasar por allí, solamente tienen que dar un clic en el botón donde aparezco con ropa de cocina. Cuídense mucho, chau chau.